¿Cómo están ustedes? Nos interesa como quinta visión que usted tenga claridad de quiénes son sus nuevas autoridades. Ha cambiado el mapa en la región de los alcaldes, de muchos de ellos. Hay muchas caras nuevas. Hoy tengo la posibilidad de llevar a sus casas al nuevo alcalde de la calera, Johnny Piraíno. ¿Cómo está usted, señor Piraíno? Hola Rodrigo, muy bien. Aquí estamos en la alcaldía, llegando de varias actividades que he tenido durante la mañana. Pero estamos muy contentos, con muchas ganas de enfrentar este nuevo desafío que me ha dado la ciudadanía mediante su votación del 15 y 16 de mayo. Usted tiene un background académico que no es menor. Usted increíblemente concilia dos mundos que para la gente y en el mundo académico uno creía que son difíciles de conciliar. Por un lado, el mundo de la economía, de la administración, de los negocios, haber estudiado ingeniería comercial. Por otro, el mundo de la relación real con la gente, con sus necesidades, el trabajo social y además tener un magíster. Es decir, ¿cómo se dio esto en usted? Mira, yo en la vida siempre quise ser trabajador social. De hecho, fui a Serena a estudiar. Luego llegué a trabajar a mi cocuna y estuve en el consultorio chical en la calera, en el consultorio de atención primaria. Luego tuve la oportunidad de ser director de la INDECO, donde en ese entonces teníamos escasez económica y había que hacer magia con los recursos que estaban disponibles. Y así empecé a estudiar ingeniería comercial y culminé, me titulé el año dos mil doce. Y así estaba conjugando ambas. Mira, yo creo que es bueno y invitar también a las personas que hoy día son trabajadores sociales que también se atrevan a estudiar comercial. Fíjate tú que ayer nosotros tuvimos que enfrentar una situación muy compleja. Y aquí te quiero dar un ejemplo de esta mezcla de trabajo social y ingeniería comercial. Nosotros llegamos el día veintinueve y ayer expiraba un contrato muy, muy importante que una función privativa va al municipio, que es el de áreas verdes, consejería y aseo en la dependencia del municipio. Había estado vigente por dos años con un valor de ochenta y siete millones de pesos. Entonces, como yo ya sabía que venía este este término del contrato, empecé a a decir que teníamos sesenta y cinco millones, que es lo que tenemos tenemos realmente. Y invitar a las empresas locales a que también comprometan su compromiso social y sabes que logramos aprobar un trato directo por cuatro meses hasta no terminar esta licitación por un monto de sesenta y cinco millones de pesos. Entonces, garantizando las arcas municipales y también garantizando la continuidad laboral de las personas que son setenta y aumentándole en veinte mil pesos su sueldo. Entonces, cuando tú tienes esa capacidad numérica, social, podemos tener una excelente gestión en este municipio que ha estado dormido por mucho tiempo. Interesante la mezcla, digamos. Veintiún millones de ahorro. Veintiún millones de ahorro. Yo lo tengo absolutamente claro que eso representa una alternativa de muchas cosas. Una alternativa hasta de, no sé, de comprar un par de ambulancias para el subsfam, de reinvertir esas cosas. La realidad es de una buena gestión con un énfasis social en lo que se requiere hoy día. Porque con la pandemia se van a ir agravando los problemas de la gente y va a ir aumentando la demanda por cosas por parte de los habitantes, especialmente en comunas como Calera. Ese va a ser su enfrentamiento. Sí, porque mira, nosotros somos una comuna muy vulnerable, tenemos una gran cantidad de necesidades. No ha habido cambio en el Fondo Común Municipal. Por ende, hoy día tenemos que ser estratégicos en el tema de la administración de los recursos. Yo te quiero contar que antes de asumir, yo tuve reunión con el intendente, planteándole que hoy mi comuna tiene necesidad, como dice tú, de una ambulancia, con todo lo que ha pasado con el COVID positivo. Trabajé a full con el equipo que me estaba acompañando y ayer con el equipo SESPLA sacamos el RS de una nueva ambulancia para nosotros, para la comuna. Y voy a insistir en materializar y que el consejo me apruebe, el gobierno regional, esta nueva adquisición que estoy seguro que lo voy a lograr. Porque yo en la vida soy súper perseverante, soy súper estructurado, yo planifico las acciones. Hoy en la mañana vengo llegando al hospital Mario Sánchez porque tuve reunión con el ministro de salud vía Zoom hace tres semanas y él se comprometió a mi solicitud de enviar un representante del ministerio, principalmente Pablo, encargado de infraestructura, a que diagnosticar el estado actual del hospital. Yo necesito dignificar la atención de salud secundaria y hoy en día estuvimos ahí con el nuevo director del hospital y esta persona que nos va a dar señales claras de que haya compromiso de inversión dos mil veinte en mejorar, normalizar este hospital que es tan necesario no solamente para Calera, sino que también Nodales y Juela Latour. Así que estamos contentos con las cosas que se nos han dado para poder mejorar sustancialmente problemas que yo escuché diariamente cuando estaba en campaña. Ahora, el tema de la atención primaria es fundamental con la pandemia, o sea, tener la posibilidad de mantener, mejorar, acrecentar las capacidades es un tema importante, pero el problema son efectivamente los recursos. ¿Cómo ve usted que ha sido el manejo del COVID en ese sector en su comuna? Principalmente tuvimos mucha, bueno, yo he tenido muchas críticas con la administración que se sale en relación al manejo del COVID. Yo como expresidente de la Comisión de Salud lo enuncié en varios consejos. Fíjate tú que el programa de inoculación que es tan importante para las personas, en Calera con cincuenta y tres mil quinientos habitantes tenía un solo punto de vacunación. Más encima, emplazado en el centro comercial Open. Obviamente que no era congruente con lo que decimos, que salga lo menos posible, trate de tener distanciamiento social. Era un caos. Cuando yo gané la elección, el equipo de la municipalidad salió corriendo, nunca estuvo asumiendo su responsabilidad y a mí me dio ventaja. Porque como aumentó el, se corrió el cuadro de subrogancia, muchas personas que yo conocía le pedí que me ayudaran previamente a gestionar como concejal el ejercicio, como presidente de la salud y como alcalde electo. Entonces, lo primero que hice fue implementar un nuevo punto de vacunación en un sector que ha sido postergado por mucho tiempo, que es Artificio. Hablé con el propietario. Le pedí, por favor, que me facilitara por un mes gratuito un espacio que era un centro de evento que reunía las condiciones para implementar un vacunatorio y además mejoré un problema que tenían los funcionarios de salud con los estacionamientos, que estaba generando un caos en la calle Camino Enrique y los vecinos me estaban reclamando y además las micros no podían pasar. Entonces, eso es gestión. Le dije, mira, estimado, yo te puedo comprometer que en julio empezamos el canon de arriendo y rápidamente, en tres días, implementé un nuevo vacunatorio para el sector de Artificio, di solución al problema de los estacionamientos. Hoy voy a implementar una delegación municipal en ese sector y también voy a implementar peluquerías, barberías para personas mayores. Entonces, eso es la forma que uno tiene que hacer gestión. Entonces, la salud no fue muy bien manejada. Ahora estoy pensando en instalar un tercer punto de vacunación, porque los niños van acompañados de los adultos. Es distinto cuando iba el adulto solo. Entonces, hoy día el aforo se va a ir disminuyendo y tengo que tener más circuitos de vacunación para garantizar la seguridad y también optimizar el tiempo de las personas que concurren a estos vacunados. Ahora, uno de los temas que está íntimamente ligado con el desarrollo de la pandemia es el tema de la educación, el tema de la presencialidad o no de los niños y jóvenes en su establecimiento y en la no presencialidad, la posibilidad real de que tengan acceso por la vía telemática, digamos, en forma normal, común, fácil, pero en comunas más carenciadas. Ese es un tema tremendamente difícil. ¿Cómo es la realidad y qué pretende hacer usted sobre eso? Mira, ahí yo tengo que destacar varias cosas. Lo primero es que la administración anterior entendió el mensaje del consejo. Y ahí saludo a Cinti Biscurini, que era una excelente concejal, que era la que perseguía la Comisión de Educación, que exigimos que se le entregara a todos los niños, niñas y jóvenes de la comunidad escolar herramientas tecnológicas para hacer frente a este nuevo sistema de educación. Nosotros aprobamos la totalidad estable para cada uno de los chiquillos conectados a Internet. Por ende, disminuimos la brecha de poder estar en desventaja a aquellos niños que no tenían acceso a la tablet o a Internet. Pero hoy está todo coordinado, se ha avanzado fuertemente lo que es la educación, pero lo que sí me preocupa a mí como alcalde es el retorno paulatino de los jóvenes, de los niños y las niñas. Y creo que las condiciones de infraestructura de nuestros colegios no están acordes para resguardar la salud y la vida, tanto de los niños, los profesores, los asistentes de la educación y los abuelos. Ahora, bajo el punto de vista de la administración de la educación y salud y toda esta estructura, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo piensa hacer usted en su gestión futura? Porque hay temas de traspaso futuro, hay temas de gente que va a quedar sin trabajo, hay necesidades, digamos. Y la gente cuando llega un nuevo alcalde se pregunta, ¿cómo ya quedaría aquí? ¿Cómo viene la mano? Bueno, especialmente funcionarios municipales que llevan muchísimos años algunos, también hay otros que han incorporado últimamente, entonces, ¿cuál es su mensaje para ellos? Mira, nosotros ya dimos el mensaje a todas las personas que tienen trayectoria, que han hecho un trabajo potente, siempre van a estar continuando su servicio. Aquí hay personas que a lo mejor llegaron con alcaldes o alcaldesas que tuvieron poco tiempo y que no hicieron buen trabajo, obviamente eso generó que no tuviera la reelección. Sí estamos haciendo algunos cambios, nosotros estamos cambiando al equipo de confianza y algunos otros que no tuvieron buen desempeño, pero el resto está continuando igual, no hay ninguna diferencia y la idea es invitarlo a todos y todas a sumarse a este nuevo sello de gestión comunal. Ahora, Calera tiene una cuestión importante, o sea, hay una mística de algunos mayores que sienten ese Calera que era punto inicial del camino al norte por la vía del ferrocarril, que el transporte inclusive hacia el norte por la carretera tenía un punto importante ahí como terminal y como pasajeros, en fin, que era un punto lleno de comercio muy fuerte, gente que vivió y ha desarrollado su trabajo en el comercio, pero también la cercanía con Quillota y otras comunas que son más bien agrícolas. Por lo tanto, el destino de Calera y el origen y el futuro es bien multiforme y requiere mucho apoyo municipal y hace que el alcalde puede ser, si hace una buena idea, transformarse en un gran cacique de la gente. Exactamente. ¿Cómo se ve usted, digamos, cómo ve usted el futuro? Mira, primero que nada, Calera es la zona de conexión con el norte y el sur, somos la zona de servicio, pero desde el estallido social y la pandemia, la característica de servicio se ha visto afectada. Hoy en día tenemos que empatizar con el comercio local, que hoy en día seguimos en fase uno. Personas que no tienen actividad económica, que no es de primera necesidad, tienen que tener cerrado su local. El mundo gastronómico que está emprendiendo en Calera se ha visto muy afectado. Entonces, hoy es el momento de acompañar a aquellas personas que hoy en día lo están pasando mal y no perder esta zona de servicio que hoy en día convergen como unas vecinas, como el juez de la Nogal y la Ligua, a nuestra ciudad. Creo que es el momento de pensar en un plan de gestión comercial incorporando a la Cámara de Comercio, incorporando también a los pequeños locatarios que hoy en día piden a gritos de ayuda. Creo que esto de la fase hoy en día ya no tiene sentido, yo lo quiero decir con mucha responsabilidad. Todo el mundo tiene el carne verde, anda circulando como Pedro por su casa. Los únicos afectados son las personas que no pueden ejercer su actividad económica que tiene mucho tiempo, que ha perdurado de generación en generación y que a mi comuna le da vida y le da ese sello de zona comercial. Ahí nosotros, ya yo mañana me reúno con la Cámara de Comercio nuevamente. Tenemos que construir estrategias en conjunto y pedir también que el Ministerio se modernice y haga un plan renovado que no perjudique a aquellas personas que hoy en día tienen una actividad económica que no es de primera necesidad y que además está generando empleabilidad. Usted directamente, me imagino que se habrá dado cuenta que tiene una ventaja. Va a haber un nuevo gobernador. Un nuevo gobernador que conoce bien esta microzona del centro de la región porque él vive en Petorca. El gobernador Mundaca es, en el fondo, de ese micro sector, digamos, del centro de la región, que no es un micro, es un tremendo espacio, en el que está Calera con él. Entonces, allí recursos, desarrollo de proyectos, ayudas, son importantes. ¿Cuál es su relación con el nuevo gobernador? ¿Cómo ve usted la relación que va a tener con el nuevo gobernador? Mira, yo he tenido la oportunidad de reunirme con Rodrigo Mundaca, quien saludo, estuvo en mi comando hace dos semanas. Estuvimos soñando el Calera que queremos y también la provincia que queremos. Él, como dice usted, conoce como la palma de su mano cada uno de los puntos de la provincia de Quillote y también Petorca y la región en general. También conoce claramente cuáles son los problemas transversales que están afectando a las diferentes comunas de la región. Por ende, vamos a trabajar más acumuladamente en buscar soluciones a tantos problemas que hoy día tienen las provincias que están más alejadas del Gran Valparaíso. Y aquí quiero decirlo, siempre Petorca, La Ligua, Calera, Nogales, han sido un poquito postergadas de la inversión. Y hoy día la descentralización con la elección de Rodrigo Mundaca va a beneficiar también a aquellas comunas que han sido postergadas. Creo que Rodrigo va a ser un gran gobernador, tiene ganas de contribuir y trabajar mancomunadamente con todos los alcaldes y alcaldesas de la región de Valparaíso. Y yo, por fortuna, he tenido la suerte de tener una reunión extensa, además de chevora, analizando el estado actual de Calera. Ahora, usted sabe bien como ingeniero comercial de que no es cuestión de pasar el platillo, sino que uno tiene que, para pasar el platillo, tiene que tener allí el prospecto, tiene que tener el proyecto. Tiene que, una vez que el proyecto tiene que estar presentado, tiene que tener el código de autorización de manera tal de que el proyecto esté recomendado, el R.S. ¿Cómo va usted a organizar su municipio en materia de planificación para poder lograr esos recursos? Bueno, al ser independiente, yo entrevisté a varios directores o directores de la SEPA y quedé con uno que tiene mucha experticia en la presentación del proyecto. Entonces, yo ya he trabajado con el equipo de la SEPA, tengo ya priorizado cuáles son el primero o segundo de ese proyecto que tiene que tener R.S. Yo les pedí una meta de aquí a diciembre, tener varios R.S. para poder tener inversión el año 2022 y 2023. Creo que la debilidad que tuvo la administración anterior es que tuvieron cuatro directores y directoras de la SEPA y no tenían claridad hacia dónde va el desarrollo de ciudad y cuáles eran las necesidades que tenían que tener un proyecto con R.S. Así que, en ese sentido, yo ya estoy trabajando con los equipos, estamos avanzando fuertemente, he aumentado la cantidad de personal en la unidad de la SEPA porque es el momento que todos los alcaldes y alcaldesas tienen que hacer tener R.S. para poder tener inversión porque hoy día se está generando esta dualidad entre gobernador regional y también el delegado presidencial, que para todo es un misterio porque todavía ni siquiera se sabe cuál va a ser el rol y cuál va a ser la disponibilidad presupuestaria que va a manejar cada uno de los actores, uno elegido democráticamente y otro mandatado por el presidente de la República. Claro, ahí indudablemente que también hay que tener una armonía con los consejeros. Hay que también, y usted como independiente sabe bien que aquí hay que navegar con varios tipos de marinos que vayan empujando, tirando la cuerda para avanzar. ¿Cómo es su relación con los consejeros regionales? Muy bien, mira, yo al ser independiente, yo me llevo bien con todo el mundo. Creo que hacer la diferencia parte por ahí, de poder recibir el apoyo de todos los actores políticos que quieran empatizar con la realidad que tiene Calera. Y en este último tiempo me ha ido muy bien porque muchas diputadas, diputados se han acercado a entregar aportes. Yo no le cierro la puerta a ningún diputado o diputada o senador o senadora. Yo le dejo querer, como se dice, y invito a todos que me quieran apoyar en este gran proyecto que tengo para mi comuna en la Calera. Así que Camila Flores ha estado varias veces acá aportando mi idea, tú, Rodrigo Mundaca, apoyándome también, Carolina Marzán, el diputado Ibañe. Entonces, eso me permite a mí tener esa flexibilidad de compartir, de conversar y exponer la situación actual que tiene mi comuna. Eso es muy importante. O sea, lo que usted me está planteando es justamente lo que deberían entender todos los alcaldes. Porque el alcalde es casi un pariente de la vecindad. Lo siente así. Es como el tata, digamos, el tío. Oye, préstame esto. Oiga, necesito esto. Y especialmente en Calera, yo me recuerdo una cosa que hace muchos años me llamaba la atención. Era como Belén Chaguán tenía la puerta en su casa abierta, digamos, arriba de la farmacia y la gente. Usted va a tener también esa forma de relacionarse con los vecinos. Bueno, mira, yo soy de terreno. Yo ando todos los días en la calle conversando, compartiendo, saludando. Porque hoy día el escenario político cambió, Rodrigo. Hoy día la comunidad quiere un alcalde sencillo que esté donde las papas queman, que esté en sintonía con los verdaderos problemas de la comunidad. Andar en la calle, saludar. Porque hoy día somos todos parte de una comuna. Y no por el hecho de tener un cargo de alcalde, yo me voy a alejar, sino que al contrario. Tengo que estar presente en los distintos lugares que hay problemas y buscar soluciones. Ok. Muchas gracias, Johnny Quiraino, alcalde electo de Calera, nuevo alcalde. Me parece muy interesante su manera de plantearse, digamos, y dirigir el futuro. Una pregunta final. ¿Cuál es lo más importante de aquel proyecto o aquella cosa que usted quiere apuntar como eje de su gestión? Humanizar la gestión municipal. Hoy día tenemos que respetar a los vecinos y vecinas de la comuna. Principalmente, mi eje será construir una política hacia las personas mayores. Las personas mayores hoy día han sido afectadas por un sistema previsional que les da pensiones de 100.000 pesos. 100.000 pesos hoy día, con suerte, se pueden alimentar. Entonces, ya tenemos un proyecto que va a estar en la próxima semana, que es un centro de atención oportuna para personas mayores. No quiero más fila de los centros de atención primaria. Quiero que haya un circuito de atención expedita para las personas mayores, donde va a haber enfermera, va a haber médico, fonaudiólogo. Vamos a tener peluquería, barberías populares para personas mayores. Tú sabes, Rodrigo, que las personas van a preguntar cuánto vale el corte de pelo, pero salen porque no tienen cinco lucas. Yo quiero construir en la calidad de vida, en el envejecimiento saludable, en la expectativa de vida. Entonces, vamos a tener circuitos en diferentes puntos donde los vamos a recaluminar. Les vamos a hacer bisutería, podología, corte de pelo y barbería para los hombres. Esa es la forma de vida que uno tiene que conectarse con los problemas reales que tiene la población. Y así, muchas otras cosas. Vamos a tener veterinaria municipal. Vamos a tener una política deportiva de recinto abierto. Vamos a también a construir proyectos que son a largo plazo, como el nuevo puente. Vamos a exigir que el ministro de Obras Públicas venga a Calera y me haga un rediseño de la curva de la muerte. Quiero dignificar el acceso a la comuna de Calera. Tú, cuando vienes a Santiago, la ruta 60CH y te conectas con las 5 Nortes, es lo más feo que tenemos en la ruta. Y eso es un basural. Basta de que nos miren en menos el momento de que Calera se destaque. Pero para eso tenemos que hacer una excelente gestión. Muchas gracias, alcalde Virayno. Le deseo el mejor. De lo que estoy podría ir a verlo por el tema del pelo allá después. Pero... Ahí tiene que venir. Es gratuito, ¿ah? Quiero decirle que este último final que usted me dice sobre la entrada a Calera, lo vengo viendo tantos años. Yo quiero viajar. Me parece excelente. Ojalá que... Como dicen los cabros, ojalá que lo pesquen. Porque creo que ahí hay una parte que por mucho tiempo, digamos, entrar a Calera era vergonzoso, es vergonzoso. Mira, pero ya me está gestionando una reunión con el Ministerio de Obras Públicas. Ya la próxima semana tengo reunión con el Director Nacional de Carabinero para exigir mayor dotación y generar una sensación de seguridad a mis vecinos. Y también tengo reunión con el Director Nacional de la PDI. Entonces, el mismo día voy a Santiago, aprovecho de estar con las dos policías que hoy día están en mi comuna para poder exponer cuáles son los requerimientos que tiene cada una de las entidades de seguridad de Calera. Así que, estamos haciendo cosas, yo no me quedo quieto y la idea es avanzar y hacer gestión. Así que yo encantado de estar contigo, Rodrigo, en este espacio y que espero que no sea el primero ni el último. Ok. Muchas gracias. Mándele salud al Director de la PDI que estuvo aquí en la región, fue Director de la PDI de acá. Si lo conocemos mucho. Un abrazo y muchas gracias alcalde de Piraíno. Igualmente, y que esté bien. Chao. Muchas gracias. Bueno, y usted que nos está mirando, él es Johnny Piraíno, él es el alcalde nuevo de la Calera. y Gracias por ver el video.